La prohibición para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas inicia el sábado, con el objetivo de reducir la posibilidad de desórdenes públicos durante las elecciones del 28 de febrero. Sin embargo, los comerciantes señalan que estos días de veda generarán pérdidas. Nos afecta por los ingresos que tenemos de fin de semana, que dependemos bastante de ellos para salir con los gastos de los que son los negocios. A pesar de ello, están de acuerdo en que se aplique la llamada Ley Seca. Afirman tener una responsabilidad importante a la que darán cumplimiento. No estoy en contra de ello. Se tiene que dar. A partir de mañana ya no se va a vender licor absolutamente a nadie. El Código Electoral establece que quienes incumplan el artículo 284, donde prohíbe la venta y consumo de alcohol, se enfrentan a una multa de 400 dólares. Para mí está bien, está muy poco. A niños creo que está muy bien y deberán implementarse 100%. El día de las elecciones no van a ir a hacer desorden los que han tomado, o se van para las playas y allá a hacer desórdenes, mejor ley seca. Además, el artículo 252 del Código Electoral considera un delito electoral que una persona sea sorprendida en estado de ebriedad en un centro de votación. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.